Hola, ¿cómo estáis gente? Yo soy XavikiOficial y bienvenidos a School and Bones, la beta cerrada de este emocionante juego de Ubisoft que lanzará el próximo día 16 de febrero del año 2024. Estamos explorando un mundo abierto de piratas lleno de mares expansivos, islas intrigantes y combates navales épicos. En esta beta tenemos 6 horas para poder sumergirnos en la experiencia y dejarme deciros que me lo he pasado genial. Este juego va a salir con crossplay, es decir, que vais a poder jugar, tanto si eres de Playstation 5, de Xbox o de PC, con el resto de tus amigos. El juego nos coloca a los mandos de un barco en el Caribe virtual lleno de asentamientos, barcos enemigos y oportunidades de saqueo. Además en las islas tendrás puestos donde puedes comprar y craftear tus propios barcos, armas, etc. Puedes abordar, hundir y enfrentarte a emocionantes desafíos. Aunque no sabía que esperar al principio de School and Bones, resultó ser divertido y entretenido. Y creo que vosotros también lo vais a disfrutar. Así que dejad un buen like, ya que ya sabéis lo importante que es eso para que Youtube difunda nuestros vídeos. Espero que disfrutéis de este primer contacto con la beta y no os olvidéis en decirme si os gustaría ver una serie cuando salga el juego oficialmente. Vamos a Liga Aventureros. Muy buenas a todos, que hoy vamos a conectarnos. Las misiones en el mapa normalmente se ubica donde tienes que ir. Orientarnos primero. No, aviento en contra tenemos. Otros nudos. Por modo apuntado, sencillo. En su salsa. Ahí está, el abordaje. Ojo, le estamos dando. Estamos haciendo poquita. Ahí están, han llegado. Y ahí está también. Oh, Dios, tío. Le tenemos que ir a la medida ahí, ¿eh? Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Vamos a acercarnos a ver si podemos. Ahí hemos conseguido. Se puede craftear. Chulo. Quiero abordarlo, ¿eh? Todo lo que tiene este barquito. Muy bien. Vamos. Ha peinado ahí a uno. A ver si lo podemos abordar. A ver si lo abordamos. Pues mira, te vas a la mierda. Ya está. Luteamos todo eso. A lo, chefcito. No parece que le haga mucho. Vamos a ver al herrero. Al blacksmith. Blacksmith. Aquí estás. Hola, señor blacksmith. Blacksmith. Ya tengo lo que me pedías. ¿Qué quieres ahora? Vale. A ver. Tenemos que... Esperemos que el juego... No, 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 no me invites a grupos. Yo juego al solito. No tengo blueprint. ¿Podemos craftear esto? Esto sí. No. Tenemos... Esto lo vamos a vender. Sí. ¿Esto qué es? Esto lo vamos a dejar para comerlo. Muy bien. Las aguas del noreste de San Elén. De ahí delante. O sea, es... Es la bomba. Es la bomba. Me encanta. ¿Cómo mola esto? Vale. Aquí al barquito. Me cuesta mil. Pikes. Más espinas. Vale. Para evitar que suban. Pero no bien. Estos son fuegos artificiales. Y... ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Fuego! ¡Fuego! No era un playera. Y ahí cositas, ¿eh? Por eso digo que no tiene sentido si está a 900 metros que nos ponga la velocidad en nudos, pues... O unificas o unificas, digo yo. Oh, no, me boys, oh, no. ¿Did you ever cross, Rahma? I would never, could I ever cross, Rahma? Ever steal, boy. Oh, no, me boys, oh, no. Did you ever steal, boy? Oh, I would never... Captain, welcome to my car. Kogolai, to your battle station. Under fire. Come on. Oh, mi cargamento. Oh, ¿quién es? Oh, está chunguillo esto, está chunguillo. Se ha respawned otra vez. Pero no encuentro. Ah, vale, ya está. ¿Cómo es posible? Cada vez cuesta muchísima leña, ¿eh? Posición de vigía. Tenemos barco, ¿no? Me imagino. Oh, me ha dado ni los huevos. Mamadra. Hey, this is our harvest. This vessel can carry more waves. Drop tenis. Some sails. Drop tenis. Oh, stop on. Fire. Look alive. To your battle station. Outback. Fire. Let's board the bastards. Take those prisoners. On fire. Venga, recargar rápido. Fire away. We knocked a nailed down, Captain. Get this big protect your weapon. Get the girl, protect your head. No tengo... Off every moment. Bueno. Get movin'. Oh, jeep. Come on, we got no return. Sally is a girl that I loved in the... Hey, 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 hey. Money in the hour. Fire. We're here. Holy fire, Captain. My hope is running out. Ah. Hemos perdido. Voy a atacar a un player. No podemos, estamos muertos. La perebera desembarca. No podemos ir con el barco ese, así. Ahora sí. Este recuerdo es solo. Si no les haces, nada. A ver qué pasa. Ahora venga, el tercero. Vale, hemos... Este... ¿Y este? No me voy a mirar los fines. Vamos a tomar Panku. Este está solito, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo traveso o qué? ¿Qué? ¿Y ahí viene el otro colega ahí? ¡Claro! ¡Es tiempo de irme! ¡Suscríbete a Jack! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estamos bajo fuego! ¡Para tu camino! ¡Claro! ¡Live! ¡Sinker! ¡Ten Mathoma! Es decir que no estén en español, pero bueno, es lo que hay, los quiero a todos, un besote, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande.